Queridos amigos, estamos iniciando la revista con noticias y también los datos del tiempo. Contarles que en Santa Cruz de la Sierra la temperatura a esta hora es de 21 grados. La mínima en la madrugada fue 19. La máxima para esta tarde alcanzará los 32. Con vientos que soplan del sur a una intensidad de 10 kilómetros por hora y una humedad relativa en el ambiente del 86%. En Montero, temperatura actual 21 grados. La mínima fue 20. La máxima será de 33. Fresco tempranito, clima con temperaturas bajas. Sin embargo, el calor se apodera nuevamente de nuestras poblaciones durante la tarde. En Camiri, 16 grados. La temperatura actual. La mínima fue 13. La máxima será de 32. Muy buenos días, Valle Grande. En este 6 de septiembre, temperatura actual 12 grados. La mínima fue 11. La máxima será 22. Le pido que me acompañe, por favor, al este en el mapa. Aquí nos encontramos con Robore. La temperatura actual 21 grados. La mínima fue 16. La máxima será de 34. En San Ignacio de Velasco, iniciando este día, 20 grados. La temperatura actual. La mínima fue 17. La máxima será 34 grados. Intenso calor en esta zona. Para Puerto Suárez, mitad de semana 21 grados. La temperatura 18. Tuvimos en la madrugada 35. Será la máxima. En el siguiente cuadro les adelantamos cómo estará el clima en Santa Cruz de la Sierra a partir del jueves. La temperatura mínima será de 22 grados. La máxima de 35. Viernes al despertar 24. Por la tarde 35. Sábado la mínima 24 grados. La máxima 35. Mire, todos los días 35 grados por la tarde. Jornadas calurosas en Santa Cruz de la Sierra. Continuamos.